¡Samos! ...que le bota de forma rara, Luka Zidane llega a tocar el guardameta, el balón que agarra una trayectoria que se envenena en dirección a la portería y Luka Zidane que intenta llegar a tiempo a ponerse balón, no lo consigue y es uno de los goles verdaderamente más raros, más extraños en una de las jugadas.